bienvenidos a un nuevo vídeo raza me acaban de explorar la estampa nalga ando trolleando con ella ustedes saben muy bien que yo no uso anti explorador me pongo una potencia de ataque de ejército y me pongo una armadura mix y los talentos mix caballería salud infantería y artillería entonces quien me exploró me exploró este tío que está aquí que no se ha cambiado el equipo lo ha estado checando ha estado checando su gremio entonces una de las troleadas que digo yo que hago yo pongo sus coordenadas aquí un lo checo seco su armadura si no viene nadie entonces tienes que volverte a donde estás otra vez porque muchas veces te llegan aquí 12 y te atacan entre varios no sé que usted sabe muy bien que yo tengo 1.5 millones t3 se puede estampar un t4 fácil con investigación y todo eso ya que mi muralla pues también de base están de salud héroes de salud al tempestizo y hasta el piris puedes usar otros monstruitos claramente pero eso te dan al inicio de la batalla te dan buen porcentaje entonces que procede está lo checando veníte otra vez entonces esperar nada más a ver qué hace el tío pues ya tiene un informe ya tiene mis tropas adecuadas con que me va a atacar entonces más o menos un ataque de ellos y ya no te ataca también tienes que ver el porcentaje de rival un por rival este no se da cuenta que yo lo estoy grabando algo también es checar el porcentaje de rival 91% cuando es arriba de 95 que tiene los rivales o 98 es que te atacan de una pues no la piensan dos veces entonces la mayoría de gente que tiene entre 85 9 a 93 pasa por ahí ya lo habíamos dicho en un vídeo hacen rallies pues no van directamente o mandan a otro que tiene tropas fuera que ya se tardó tanto él me está checando ahorita él me está checando las ayudas de seguro me va a volver a explorar ahorita más al rato me exploró hace unos minutos está checando las ayudas si yo tengo una ayuda y ahora me pela pelé entonces es esperar pues está lo checando se cambió madura para ponerme la falange adecuada yo me pongo un héroe de artillería pero uso uña de caballería al ser ya depende del rival no se rival dice yo lo voy a mandar infantería o le hago rally no o el hondido las coordenadas a otro gremio no ahorita yo creo que él está diciendo hay alguien para rally nos puede ser tiene entonces que hay que esperar nada más que esperar que hace el rival hay que leerle todo al momento exacto 151 millones de muertes han estado muchas de tres muchas de dos de cuatro más o menos de cuatro entonces no empleo él me atiene cuatro también me debe estar checando eso 3.9 millones después destruido entonces a mí me checa casi tengo lo mismo que él pero con casi la mitad de muerte que tiene él me entiende no se dice de de preguntar a no puesta estampador t4 así la troleada pues está lo checando te puedes tardar entre 5 a 10 minutos pero la ventaja tuya es que lo puede estampar y la ventaja tuyo que lo estás observando es una gran ventaja muchas veces le hace el ataque muy rápido no te da quebrada de verificar ni nada entonces yo aquí voy a gastar así me quedo no estoy en activo pero no exploró hace cuánto las 11 16 más claro ya vamos menos cinco minutos seis minutos vamos a ver no pasa nada que se tardó mucho 3 días 15 minutos y se tarda ya valió madre no me ha enviado ayudas no enviado nada entonces está juntando su gente no ya no está con solo ya la pensó demasiado pues el vídeo puede ser el ataque está al final puede ser si yo subí este vídeo que sí que me atacó el wey cuántos líderes tiene 1 2 3 4 5 6 entonces también el tribu cuando tú no tienes trigo te hace que tengas más por ejemplo estos recursos que tengo también dice no tiene bastantes recursos este tío vamos a atacarlo hay muchas cosas que te dan hacen ventaja para destruir al rival para ganarle pues ya sé lo trolear con todas las fáciles tú no más te quedas quieto con jugando o mandando mensajes aquí en el chat muchas veces hay un topo tampoco mandas y anda checándote mejor tranquilo en solitario ya se cambió de armadura como te fijas ya se cambió de armadura entonces creo que ya está listo el tío se le puso una armadura de caballería no te das cuenta caballería no te das cuenta caballería se está poniendo entonces qué podemos hacer no sé si me envié dos ataques no haga rally quiere hacer rally artillería infantería artillería infantería puede ser también armadura puede que haya un conocido ahí infantería artillería infantería artillería puede que cambie de falange o raza estoy pensando la anterior tía está acá con caballería puede que a ver está cambiando fantería artillería entonces me pueden enviar infantería tendría que ponerme yo plantaría caballería web pues se me envía artillería artillería infantería no artillería caballería cuña de rango si miran la falange podría ser eso pero malo con la cuña de caballería web siempre defendemos con eso entonces se me envía artillería y haría con artillería infantería atrás podría mandar entonces quedaría aquí la cuña defendería la artillería atrás pasaría el primero por el segundo no entonces vamos a esperar a ver que yo que tiene que estar la secando que como te digo no man sabe la armadura es mucha artillería pues me están viendo de lejos como te das cuenta tirador también no mucho tirador infantería vamos a trollear la infantería artillería web no pase no me cheque las tropas va a pensar cuando me envía este ataque no están viendo este ataque para ver que tropas me hieren no más o menos entonces si yo no lo dejo ver me va a ver más o menos las tropas que me va a ir y me ir infantería entonces me envía caballería él tienes que ver la trolleada como la base de poder me está acelerando me está acelerando creo que me va a ir y algunas tropas si no me hieren nada no va a tener ni un reporte me entiende bueno pues a ver a ver a ver faltería entonces me envía caballería si piensa que entonces la mate todas no y no me dio nada pues no me dio nada wey o me dañó toda la muralla no se nos tiene ni una tropa herida mía pues y eso que a mí se la batalla en pese de ejército de ataque de artillería más aumento de ataque de caería entonces está mando caballería artillería el wey una cuña de caería entonces más o menos vino la cuña no vio nada amigo bueno yo nada entonces tendría que una cuña de caería no sé nada no alcanzo a ver nada wey así tan duro hasta la cuenta ni te deja ver con las teorras wey 35 k2 para ti uno deja ver la cuenta no te diré nada no sé si así me envía un segundo ataque tiene que ser lo duro pues está muy duro esa cuenta entonces caballería lo que me está mandando puede que me mande otro ataque con otra cuña wey puede que me envía otra que con otra cuña de tres lanzapiedra o te digo que muchas veces dice que quedan aquí no voy conmigo no menos que me envía un 335 t4 que nada así a ver entonces en la artillería y caería más que hace lo que se puso ahora lo mismo se vaya animado se va animado no vamos a ver ahorita la bronca que él quiso herir me puede verme en mis tropas pero ni eso lo dejé ver entonces la tiene complicada al tío no sabe que lo estoy trolleando no sabe que lo estoy checando no sé decir el tío a la bestia o le mande un ataque y no pude hacerle nada que está pasando con esa cuenta si es mejor porque no todo este cuenta no es flor o todos discos y tardó 15 minutos para hacer todo ese show se puede que envió otro ataque puede ser no sé aquí por ejemplo ya que me destruyó la muralla ya que me destruyó la muralla me puede hacer daño y ver un poco de tropas entiendes la muralla no existe pues no se me está viendo un ataque no te das cuenta está también otra catete 3 de 2 nos están enviando artillería como te das cuenta entonces yo que hago como la infantería la misma falange de infantería creo que era no se nos voy a olvidar no se nos va a olvidar carnales porque ya lo tenemos pues ya lo tenemos una infantería entonces así la maneja que se va a dar cuenta ya franco 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 hasta que ejército pero todo artillería pues full listo el truco estrella también no se va a olvidar y puede que me diera algunas tropas aquí me dio guardia real entonces se va a dar cuenta que me tiene que atacar con caballería el tío me tiene que atacar con caballería, no te lo hago yo me pongo una falange de caballería me entiendes entonces me voy a poner así también, cuña de rango entonces ya tiene mi falange ya tiene mi falange, va a decir infantería, va a enviarle, entonces yo le envió cuña envió caballería va a decir entonces aquí me dio 8k, 90k le matamos entonces el tío ya está dispuesto a atacarme porque si tiene infantería tiene una falange de infantería, va a enviarle caballería full pero lo que no sabe es que lo estoy toleando pues es la bronca pues que me vaya con las t4 y yo le quiero matar todas las t4, tirarle líder entonces vamos a ver si pone la caballería vamos a ver o sigue con lo mismo porque la la falange de caballería me la chingó pues está bien pues se va a decir así, así debo demandar gracias Gracias. 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 a ver tomo la muralla ya te tomo la muralla esta hecho todo, nada mas hacerme el ataque directamente vamos vamos, se esta alargando mucho el video carnal no se si lo recorta el video carnal voy a ver vamos cabrón, vamos, vamos anímate no se anima raza, no se anima anímate cabrón ay papá no se quiere animar llego, llego otro ahí llego carnales esta es la buena rally, ir a por rally ok que envía cañonero cañonero, 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 cañonero cañonero impado 927k 927k 108k 335 curamos esta explorando, ya me exploró creo cañonero cañonero, 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 cañonero. cuña de cabería vamos a poner vamos culito cuando me ataque es curvo no me ha explorado ojalá no me explore wey porque si me explora va a ver que cure que voy a curar que trae el pendiente del ataque aquí ya no es que me pondré a ver cuña de rango si no es su madre o cuña de es que me envían en el ataque wey cuando es así me impactó el cañonero la chingue pues entonces me dio toda la guardia arriba entonces me ha decidido a que voy a este vato pues el pedo pues entonces tenia que ponerme la cuña de rango wey soportar se apuró otra vez no se va a cuña de rango ir a rango otra vez el wey no se si ponemos la falange de rango carnal a ver se me envía caballería por mas chingarle a ver vamos a irlo así no estoy muy seguro pero se me envía caballería pues a ver carnal vamos se ha cambiado la armadura wey claro que me preocupa eso mmmm si igual si igual si igual si que esta lo checando cada rato raza porque se pone la caballería y ya sabríamos esta muy duro este cabrón a decir wey estamos a checar lo que le hemos hecho lo que matamos wey como es la troleada carne a veces que la recorta ya no va a estar recortada wey a ver 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 vamos por la cuña como todo el tiempo defendemos con esta vamos con esta wey no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar carnal carnalito no se llame chingo la infantería puede ser ya no me queda casi nada wey entonces podría ir lo mismo para chingarme toda la infantería a ver a ver a ver voy a tardar hace un montón de videos wey vamos a esperar carnalito que haces que hace rally rally ok vamos cabrón vamos tu puedes hay muchas heridas con mucho costo mucho costo de T4 aquí vale mucho wey que no me vio la otra falange pues no me sabe que acá no se todo está al 100 pues todo está bien nada más hay que curar momento exacto de que tener aquí el clic dale 30 a ver que hace que va a ser loco vamos vato vamos vamos no se pone la armadura wey se piensa que estoy inactivo y todo ese pedo todavía el tío pobre tío no se si falange de caería pues si me vio de caería si me vio de caería si me vio de caería si me vio de artillería pues al ochino de infantería aquí wey me vio de caería pero es un riesgo carnal es es un riesgo ponerse lo que la falange es decir con la misma pues ya es demasiado bien 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 si contrarresto o la debita la 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 falange de infantería como ves si contrarresto un poco pero me fue puesto a puña creo que fuera descendido mucho mejor creo que ya no lo fue dejado wey pero que le ocurrió que si me exploro vale reata wey no espero vale reata todo está alargando mucho el video pero que dure no mas de media hora wey no lo voy a editar carnal así se va a ir wey como pasa todos los sucesos a veces que lo corto el video pero ya no los puedo cortar wey si quieres hacer wey si es lo mismo vamos carnalito no tengo mucho tiempo tu puedes o sera que ya se dio cuenta wey curamos, curamos carnales curamos al momento exacto wey que envía jinete entonces si le lloramos wey caería cuña de caería wey se me dio bastante loco a ver pues ya se dio cuenta que estoy activo wey de seguro el tío vamos a dejarlo a ver que hace si sigue todavía que fue? que fue? te dije si ya se dio cuenta wey ya pues valió verga el tío no pudo ser nada después la matamos 90k de a ver vamos a ver calculando 63k no? 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 52 luego 90k de t2 wey t2 sin chingos heridas t3 selva ha sido kbk te imaginas a ver y 127k le matamos aquí fue de t3 entre t2 y t4 wey T4000 me dio pero me envió Gineted y cañonero entonces le mataron 26k, 60k de T3 y las T2 colchón que envió le quedaron muy pocas tropas entonces hizo un mix como un mix, dos tropas y me atacó entonces creo que se llevó un montón de muertas un 35k, un 35.000 260.000 350.000 400.000 400.000 de tropas, espero que haya gustado el vídeo raza si pasa todo el desmadre deja tu like y suscríbete